Hola hola príncipes y princesas, espero que se encuentren de maravilla en este día, mi nombre es Paula y gracias por estar aquí en un videíto más en el canal Princes Georgie hoy te comparto la frase que dice enamórate del proceso que te transforma en tu mejor versión y ya sabes que en la descripción yo te dejo mis redes sociales para que no te pierdas ninguna de mis publicaciones ahora sí, comencemos vamos a comenzar con el video de hoy les voy a mostrar un álbum de bebé con la temática de Stitch me lo pidieron en un tono azul pastel y este fue el resultado pues aquí está el colgantito, le puse un pomponcito con una bolita en tono azul le puse una roseta, le puse el nombre del bebé en tono dorado por la parte de adentro están unos triangulitos donde va una foto más grande así va colocada de este lado le puse una bolsita donde van anexados recortes de Stitch algunas decoraciones de corazoncitos ahora sí que para que ella vaya decorando algunas potitos en algunas hojitas están más sencillas como en este caso trae nada más el corazón entonces ella tiene la posibilidad de ella ir decorando sus fotos una vez que ya las haya puesto de este lado viene Stitch con ese toque dorado me gustó mucho vean los tonos muy muy pastelitos de este lado viene una cascada viene decorado con Stitch algunas mini blonditas con un toque de brillo de este lado dice bebé le puse algunos clips decorados con listoncito en tono azul aquí viene un apartado donde puede caber más fotos de este lado están dos apartados para dos fotos este es un apartado para una fotografía grande el Stitch viene pegado a la mitad para que pueda sobresalir en frente de la foto de este lado es un apartado bastante grande este le quise poner una decoración muy sencilla para que ella pueda hacer un tipo collage y de ir decorando con los stickers y los recortitos que yo le puse los clips sirven para cerrar la hojita de este lado queda así con el Stitch de este lado le puse un apartado un sobrecito donde contiene dos libretitas para que ella pueda poner datos del bebé que quiera ella recordar o alguna travesura que ella hizo el día del bautizo fechas en especial sus primeras palabras cositas que ella quiera tener guardado de recuerdo y vienen decoradas con el listón hay dos libretitas para que ella pueda poner sus mejores recuerdos y este apartado es para más fotitos aquí hay otro hojita donde ella puede poner algún recuerdo del bebé y este es para más apartados de más fotitos y por último viene otra hojita y un sobrecito donde yo le puse transparencia para que se puedan ver los documentos de abajo si ella la quiere ocupar como un marquito para una foto lo puede hacer sin ningún problema o puede ir anexando aquí documentos que ella quiera guardar como papelitos importantes notitas que ella quiera guardarle para la bebé aquí hay algunas hojitas que ella puede utilizar para ir poniendo algunos pensamientos que ella quiera ponerle a la bebé y cuando esté grande lo quiera leer pues aquí sin problema los puede ir guardando aquí tiene tres si ella quiere anexar más pues tiene el suficiente espacio o más grandes sin ningún problema caben pues este fue el resultado del álbum para bebé espero que le guste a la personita que se lo van a regalar y si a ustedes les gusta el contenido no olviden compartir darle like y nosotros nos vemos en un siguiente video bye 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 Gracias.